El Isidro Metapán sobre Club Deportivo Águila desde la sala de edición, gracias Miguel, sobre el cierre de este jueves con esta fiesta del fútbol allá en la casa, repito, del Isidro Metapán visitaba Club Deportivo Águila. Goles muy tempranos en el partido, Nicolás Muñoz va a marcar el primero sobre los cinco minutos con este disparo cruzado, la pelota va al poste, adentro. Gol número 10 para el todavía líder de romper redes en nuestro fútbol, ahí está el parameño Nicolás Muñoz. Qué disparo potente, cruzado, nada que hacer para el arquero, pero Isidro Metapán reaccionó y cuatro minutos después se va a dar esta jugada en la que me parece que el jugador de Águila siempre toca la pelota si vemos la trayectoria del balón y el árbitro, que estaba lejos por cierto, indica, mira, ahí la pelota y después se tira el jugador de Metapán, no es penal. Se equivocaron hoy mucho los árbitros, el árbitro, el señor Cáliz. Pero bueno, ahí está el empate a uno, lo transforma Jorge Morán sobre minuto nueve. Estábamos tablas en la casa del bicampeón. Y después, dos minutos, apareció en el área, sorprende en el juego aéreo. Ahí está Héctor Omar Mejía, ganó Isidro Metapán.